Hoy es viernes y toca, toca a Morex. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial. Yo les quiero presentar a mis compañeros. Muy guapos ellos, muy, muy, muy agradables, ¿verdad? Son lindos, ¿eh? No llegaron, nos toca a nosotros. Pero como no llegaron, les voy a presentar a Borrego, siempre irreverente y metiendo la nota discordante. Muchas gracias. Es un piachere, como siempre. Y a la guapísima voz de la banda, Junetsy. Ella, voz de la banda y todo. Para mí era la reina de la banda. Sí va a entrar Fernando Solís en esa sección. Yo sé que estabas hablando de él, pero no pude. Y lo hablaron y, pues, se tuvo que ir. Sí, qué mala onda, porque ya lo habíamos preparado y íbamos a decir de qué íbamos a tratar y todo. Bueno, pero no importa. Ustedes siempre alquí. Sí, Fernando Solís y don Manolo, ¿te imaginas en esta sección? ¿Ya? ¿Algún día deberíamos de invitarlos para la sección de amor? Ay, para la sección. ¿Ya vino Manolo? Ya Manolo Junior. Junior. ¿El cachorro? El cachorro. Sí, deberíamos de invitarlos. Sí, muy bien. Pero mientras, no importa. Imagínate que se arma el debate aquí. Oye, ¿quién dejó esta llave aquí? Qué bárbaro. ¿Por qué lo metes ahí? Oye, carísimo nuestro arreglo. Diré mi mamá, eso es adorno, ¿no? No, para que andes guardando. Luego lo vas a romper y vas a ver. Sí, cuidado. Bueno, vamos a presentar el tema. Mira, el tema de hoy está interesante porque está basado como en una investigación, en una investigación que hace la Universidad Autónoma de Potosí y el Instituto Español de Agresión y Familia, estos dos institutos están dando cuatro señales de carácter, que yo diría defectos de carácter, de una persona que te pueden ayudar a identificar a personas que son algo agresivas o muy agresivas pasivamente y que no van a llevar a ningún lado tu relación de pareja. Así que, si tú ves a alguien que tiene alguno de estos cuatro defectos, corre, corre, porque la relación se puede convertir en algo muy destructivo. Podemos hacer el ejemplo con Borre. No, yo no tengo ninguno de estos cuatro. Claro, Carmen nos presenta uno, lo comentamos y luego tú nos imitas para que la gente se dé cuenta. Me resulta complicado. Yo acepto que tengo uno de los cuatro. Eres sádico. Parte. Eres sádico. Parte de los cuatro. Parte de. ¿Un pamparrón? Parte de uno de estos cuatro. Porque, digo, todos tenemos algo. Sí, yo creo que todos tenemos oscuridad. Así como el 95%. Sí, yo tengo una zona más oscura que otra. Así como. Pero se puede bloquear. Aclarar. No. Las axilas. Se aclaran. Se aclaran. Mira, dijo que a esta altura de la vida todo lo puedes aclarar. Los codos a mí de repente se me oscurecen y se pueden aclarar. Los francotiradores es la zona que tienen más oscura y más lastimada. Exacto. Datos culturales. Que se cuiden, que se cuiden porque puedo hacer esto. Que se cuiden todo. Oye, a ver, vamos a los comentarios. Digo cuáles son estos efectos de carácter y ustedes me dan ejemplos de todo. Por ejemplo, alguien que tiene características de fanfarrón. ¿Qué es un fanfarrón? Mira, yo no me sé la definición exacta según la Real Academia Española, pero considero que un fanfarrón es alguien que está, que presume, que habla de más sin serlo. ¿Ok? Esta es una plática. Ella, por ejemplo, presume de tener mucho dinero, presume de, hablando sexualmente, de que aguantas mucho tiempo, de que ya estuviste con un montón de mujeres, que no necesariamente tiene que ser verdad. Entonces, un fanfarrón habla mucho de lo poco que es. Yo antes tenía una idea errónea, o tal vez me digan... A ver, ¿qué pensaste? Cuando alguna persona, cuando decían, es que es un fanfarrón, yo me imaginaba o idealizaba a una persona poco tolerante para ti, pero que también tolera muy pocas cosas. ¿Me explico? Entonces, se cuenta como que se irrita con facilidad y aparte no tiene ese cuidado ni higiénico ni visual. ¿Me explico? No, no, no. Es que él se refiere a qué es lo que demuestran y en el fondo lo que significa exactamente lo que tú dices. O sea, el defecto de carácter, lo que implica es eso. Me imagino el señor en la casa así. Con la panzachelera, ya sabes, con la panzachelera y... Ay, es que no me gusta la comida, ¿por qué me estás limpiando? Así. Eso es un machista. Ah, no, eso sí, eso es otra cosa. Eso es un machista. Bueno, y... Pero así mal vestido y así me idealizaba yo un fanfarro. No, fanfarrón sí es, como decía Borrego, es una persona que presume mucho, que aparenta... Ante cuenta es la gente que dice, ay, no, yo me llevo con, no sé quién, de piquito de ombligo. No, de tocadita de luco. Es la guenloa del súmico. Me encanta porque... ¿Por qué dice Borrego? De tocadita, no sé qué. O sea, como de tocadita, como que le mueve algo. Es la guenloa del súmico. ¿Del qué? La guenloa del súmico. No entendí. Un día les... Ay, me explica. Cuando venga el psicólogo... Es que habla en un idioma muy raro que no puedo decir al aire cómo se llama ese idioma, pero bueno. Guenloa del súmico. Oye, pero bueno, esta parte de presumir y de... Fanfarronear. De fanfarronear, lo que implica realmente es lo que decías tú, que tiene poca tolerancia a la frustración, entonces tiene que hacerse como una personalidad que en realidad no tiene, porque lo que está haciendo es ejercer un control. Ah, yo conozco a varias personas. Sí, yo también conozco a una, qué bueno. Entonces, en realidad lo que está tratando de ejercer es como un control sobre las otras personas. Entonces, bueno, hay que... Ojo, hay que tener cuidado. Otro efecto de carácter, fíjense. Es algo que... Ay, es detestable. Los abusivos o sádicos. Conozco a Muche. A ver, ¿cómo podríamos ver o identificar que alguien es muy abusivo? Este... Híjole, mira. Yo creo que abusivo va a la par con una persona que solamente piensa en él. Que... Que únicamente el mundo, que todo gira alrededor de él, ¿no? Entonces, en una relación, en este caso la mujer... Bueno, en mi caso, ¿no? En este caso la mujer no tiene decisión. Yo... Todo es para mí, todo es conmigo y sí estás a mi lado, pero tiene que ser como yo digo. Entonces, no hay decisión por parte de la otra persona. Creo que en ese aspecto entrarían muchas cosas, al igual que cuando te llega de manera celar, ¿no? Cuando ya te empieza como a amarrar, como a buscar, como a tener... Tratar de tener el control, como decías, de tener el control de ti, pero de una manera no agradable que tú inconscientemente o conscientemente te das cuenta, pero pues no haces nada, ¿no? O sea, te sientes... Te sientes invadido ese espacio, tu espacio personal de manera brusca, porque hay otras personas que te lo invaden como paso a pasito y siento que ese no. Gracias. O sea, eso lo demuestra. Pero, ¿cómo lo podrías identificar? O sea, ¿haz de cuenta que vas saliendo con esa persona y cómo podrías identificar que es una persona abusiva y que tarde o temprano te va a ocasionar problemas? O sea, siento que en las primeras citas o como sea, estés con él, suene tu celular, no sé, igual podría ser, estoy diciendo que así sea, pero suene tu celular y lo primero que haga, tenga algo en la mano o hay que esté sentado y así. ¿Con quién hablas? Ese tono de voz que está como, no me está gustando, estoy contigo y tienes que apagar el celular, ¿ya sabes? ¿Con quién hablas? No, pues es que me van a dar mensajos. No, pues ya estamos hablando. Y de repente cambia el tono de voz a sí, porque no sé qué y a todo dulce. Muy bipolar, ¿no? Exacto, después de manejar la situación que no le gustaba de otra manera, ¿no? A mí, ¿sabes cómo se me hace? ¿Cómo lo observaría? Cuando tienen las primeras citas, el cómo se dirige hacia las personas que te están prestando un servicio. O sea, el típico que le grita a los meseros, que no es una persona agradable, que... Ok, tú tienes ciertos derechos cuando eres comensal de un restaurante y a lo mejor, no sé... Tú pediste carne tres cuartos de cocimiento y te la traen a cruda, pero hay gente que realmente es abusiva y grosera, o sea, y sádica, o sea, llama al mesero y lo humilla y le habla grosero. O el típico movimiento de mano de, oye tú, te estoy hablando, ¿ya sabes? O sea, yo creo que ahí puedes ir identificando a una persona, los hombres igual pueden identificar a una persona agresiva o sádica en cómo se refiere a las demás personas a su alrededor. Ya eso va a ser como un foquito rojo de qué puede pasar en una relación. Sí, ¿no? Porque a inicio no te van a quitar el celular en las primeras citas. No, pues igual no te lo quitan, pero el que suene y te diga, ¿quién es? Porque sí lo hacen, ¿eh? O sea, si hay una persona que te diga, ¿con quién hablas? Yo creo que eso es un poco más, se va un poco más a la confianza. Cuando empiezan a revisar el celular o con quién estás hablando, yo creo que eso va más con la confianza, pero sí es un poco abusivo. Pero no le quitan lo abusivo, ¿no? Sí, 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 definitivamente. No, o sea, ahí ya está haciendo directo. Lo que pasa es que hay un momento que se perfeccionan y son bien sutiles en mandar esas señales, ¿eh? Sonrisas. Sí. Oye, un siguiente punto que podríamos identificar y que si lo ves de inicio, a lo mejor no te das cuenta, pero después puede volverse una persona muy agresiva, es cuando alguien es voluble. Sí, cuando alguien es voluble, que así como te da una sonrisa al rato, está como muy callado, callada o luego se enojan fácilmente, o sea, como que cambian de estado de ánimo muy rápido. Mechita. Sí. Chacortitas. Sí, porque ese tipo de personas manipulan mucho las relaciones porque quieren que todas las circunstancias se adapten a como esa persona quiere que sea. ¿Ese no es un neurótico? Es un neurótico. Sí, todas estas son de neuróticos, son características de neurótico. Hay personas, híjole, no voy a hablar más de eso, ¿no? Pero hay personas en las que ahorita están bien, les va hablando el volumen, ¿no? Ahorita están bien, pasa una mosca, por poner un ejemplo muy burdo, pasa una mosca y la mosca tenía que pasar frente a los ojos, pero a la mosca no se le ocurrió pasar frente a los ojos, pasó abajo o arriba. ¿Por qué fregados pasó abajo o arriba? Si tenía que pasar frente a los ojos. Entonces, rompe con lo que él tenía en mente y cambia enseguida, se molesta o se puede alegrar, no sé, pero se molesta y cambia la forma y ya la relación o el momento en el que tenía en ese momento ya no va como debería de ser. Sí, es muy complicado. Yo creo que tengo parte de esto, de voluble. Es difícil tratar de arreglarlo porque no te das cuenta. O sea, pasa algo tan rápido y en segundos cambias tu forma de pensar, tu forma de ser, que no te das cuenta. Te das cuenta cuando la otra persona te lo dice. ¿Complicado es aceptarlo? Sí, es que te lo llega a decir. Sí, es que te lo dice. Yo creo que hay muchas formas de darnos cuenta de cuando alguien tiene ese defecto de carácter y sí creo que, digo, una cosa es que te enojes y otra cosa es que explotes. Exageres la situación. Exageres la situación. Y por qué es fácil darse cuenta porque lo representan, lo representan muy fácil. Por ejemplo, si van manejando, se cuenta que pasa por ti, se enoja con los que están, o sea, con los que están manejando a su alrededor y todos son unos tontos. Y además, pero les grita, o sea, no es lo mismo que digan, ay, se pasó un alto o por qué está pitando o algo, a que les grite, a que, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas como que ponen en peligro tu seguridad, tu integridad hasta física. Porque puede pelearse con cualquiera. Mira, ya no vives feliz porque no sabes en qué momento, estoy desahogando, no sabes en qué momento, no vives feliz porque no sabes en qué momento va a estar, tú no eres feliz porque no sabes en qué momento él está feliz o está molesto o en qué momento va a cambiar. Exacto. Entonces, llegas a tu casa y, híjole, ¿estará feliz? ¿estará molesto? Y si está molesto, ¿será que lo que yo hice lo afectó? O empiezas a tener cuidado en cada palabra que le vayas a mencionar cuando le platiques algo. Y ya no vives, exacto. Por ejemplo, para ti puede ser algo tan, tan, tan sutil y que a ti te alegra y esa persona no, es todo lo contrario. O puede que le des una buena noticia, una mala noticia y reaccione de una manera peor a como la situación, a como debe de reaccionar ante la situación, ¿no? Sí, ya no vives, ya no eres feliz porque ya no sabes cómo actuar, ya no eres tú, ya él te domina y ya eres como él quiere que seas. ¿Sabes qué es terrible? Cuando no te sientes segura o seguro de que vas con alguien en la calle y se puede agarrar a trancasos con cualquiera que pase. O sea, no sabes en qué momento va a explotar y va a golpear a alguien y no sabes cuál es el detonante. O sea, porque a veces, a veces puede ser, ¿sabes qué? A mi pareja le enojan, no sé, los hombres que maltratan a las mujeres. Entonces, cualquier vez que vea o se le ocurre que un hombre está maltratando a una mujer, lo va a golpear a él, esa es una. Pero cuando no sabes cuál es el detonante, si le sonrió porque me sonrió, si le habló feíto porque me habló feíto, eso es horrible, eso es, ¿cómo dice Borrego? Es no vivir. Es, sí, bueno. Es no vivir. No, no vives. Pero, pero, si hay señales para que, para que tú los vayas observando y sepas que en eso se van a convertir. Por ejemplo, en la primera o segunda salida, si tú tienes que, de alguna manera, tratar de tranquilizar a la otra persona porque se exaltó de más. O sea, cuando no pudo controlarse y eso que todavía te está como enamorando, pasteleando, sea hombre o sea mujer. Pastelea. Sí, te pastelea, ¿no? Este, deberías decir hasta aquí. Y tanto, a lo mejor no tanto se enoje por, por, por algo que sea a su alrededor, tal vez sí, pero cuando le digas algo que no puede salir o algo con el estilo que no esperaba escuchar, que sale de sus planes, ¿cómo reacciona y lo que le tienes que decir para que se calme, no? Ese va en conjunto con la, con el otro punto, que es todos contra él. Él, esa persona cree que todo, todo el mundo conspira alrededor de él. Todos están pensando cómo hacerle mal o cómo hacerle el bien, ¿no? En este caso, cómo hacerle el mal. Y cree, no sé si crea que el mundo gira alrededor de él, pero está a la defensiva. Ya no está en el punto de ser él, sino está esperando a ver qué le vas a decir para que venga una contraparte y te conteste, ¿no? Sí, está como a la defensiva, porque hay, hay, el punto anterior era cuando estás agresivo y el segundo es cuando estás a la defensiva, en este es cuando estás a la defensiva y todos se van a atacar. No, no les han contado, de repente alguien les cuente una teoría conspiracionista y tú. O sea, donde todo le, es que ve, ella me hizo esa cara porque seguro ya platicó con él y él le dijo que no, y tú estás así. O sea, ¿qué le pasó a esta perdona? A mí me ha tocado escuchar eso, ¿eh? O sea, que me digan, no, es que, ¿sabes qué? No ha llegado, no, no ha llegado. Entonces, yo creo que está, porque me está haciendo daño, porque está con otra, entonces no. Espérate, de seguro salió de su casa, ya sabes, y entonces le dije que me marcara, no me marcó, no me marcó. ¿Me explico? A mí me ha pasado mucho, o cuando dicen, es que me habló mal porque no sé qué, y entonces me enoja porque me está hablando mal, y empieza la historia y yo digo, güey, o sea, deberías de ser, no sé, director de cine o escritor, escritora. Te podrías mandar muy buenas películas. Sí. Si quieren tranquilizar, vengan a de mañanazo, vengan todos de lunes a viernes de 9 a 11, se despejan la mente y se tranquilizan. Oye, que por cierto, bueno, ya cumplimos, amor, porque yo quiero hacer mi invitación. Yo no veo a las niñas que hoy cumplen 15 años, que están inscritas en el concurso de mañanazo, y que hoy pudieron haber ganado un punto extra solo por el hecho de traer su maqueta, su dibujo. Una niña trajo ayer la que mencionaste, pero no la hemos mostrado. No la hemos mostrado porque no hemos ido a buscarla para mostrarla, pero, pero, digo, era para que se ganaran un punto extra, gratis, así, nada más tengo que traer, y hoy no tuvieron clase, hoy no están en la escuela, hoy no se están viendo, y sabes, sabes que tu puntito se está yendo volando. Sí, ¿no? No, no, no cualquiera de ti se gana ese punto tan fácil, ¿verdad, Carmen? No, porque, además, recuerden, ya tienen algunas, pon tú que hayas sido la primera en subir tu foto de ti, ya tienes cinco puntos, luego, pon tú que hayas sido la primera en subir tu dibujo, tu maqueta, tu todo, ya tienes diez puntos, pero te pudiste haber ganado uno hoy, y si fuiste a las que solo ganaron un punto en la primera, fue un punto en la segunda, oye, tan siquiera un tercer punto. Miren, tan fácil, les quedan aproximadamente unos cuarenta o treinta y cinco minutos para que vengan aquí a De Mañanazos a rezar, y traigan su maqueta. Tengo una mención importante.